Música Mi Dios bendito me ha traído aquí al CDI, me atendió la doctora Aymen, me están pasando mi tratamiento, me siento contenta por la atención que me están brindando aquí en el CDI, todo el personal de enfermería son unas personas muy educadas, muy cariñosas, muy atentas, cumplen con el tratamiento a la hora, el área de la alimentación, nos dan nuestro desayuno, el almuerzo, la cena, una comida variable, estamos contentos, me siento contenta porque el área de donde nosotros nos encontramos, en todo el CDI, el personal de mantenimiento tiene esto muy limpio, muy pulcro, gracias a mi Dios bendito, agradecida con el Señor y con todo el personal cubano, estoy contenta y feliz porque de verdad, verdad, me siento contenta y feliz porque son grandes personas y bueno, me siento como si tuviera en una clínica, estoy feliz, feliz, gracias a mi Dios. Gracias. 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 Gracias.